Es un milagro de Dios que lo manda a nuestro departamento de Indioca. El Cristo Negro me indica de que es un Cristo de respeto. El gran patrón. Va a ser difícil. Este santo no quiere. Aquí tiene que ser el pueblo. No hay otra. Ahí está toda mi fe. Yo le he pedido con ese amor entero. Con todo el amor.